y hola que tal internet sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal y compañeros hoy volvemos con una de las miniseries mas apoyadas en el canal chicos que son los versus de texture pack como saben muy bien anteriormente en el canal subimos varios videos de versus de texture pack texture pack que se diferencian por sus pixeles y por sus colores pero hoy les vengo a traer dos texture packs bastante peculiares chicos que seguramente la habran visto en la miniatura pero es el texture pack con la espada mas larga que existe versus el texture pack con la espada mas pequeña del mundo minecraftiano compañeros para la gente que no conozca la temática del video les voy a explicar es algo muy pero muy simple vamos a comparar dos texture packs diferentes vamos a ver cuáles son sus pros cuáles son sus contras y yo voy a dar mi opinión de cual texture pack es mejor o cual me gusta más chicos en si estos dos texture packs son bastante buenos los dos pero se diferencian los dos por el tamaño de sus espadas chicos como siempre les digo el link de descarga abajo en la descripción del video por si se lo quieren descargar compañeros y sin más que hablar vamos a unas partidas perra ven aquí perrita bueno chicos primera partida del día compañeros y vamos a comenzar con el texture pack que tiene la espada pequeña que tiene la espada más pinche chiquita del mundo saltamos por acá muy bien vamos vamos compañero vamos compañero vamos compañero vamos osa opa cuidado acá papá cuidado acá que te vas a caer cuidado que te vas a caer boludo vamos se muere se muere está un toque está un toque muy bien muerto compañero ahí está compañero matamos al primero del día muy bien agarramos esto por acá nos ponemos la pechera vamos a revisar si acá abajo hay algo al día matar al compañero que está por este lado vamos muy bien cae bien cae bien cae muy bien cae muy bien compañero 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 estás muerto crack estás muerto que recta o se lo hay un poquito ahí está el compañero lo tenemos este me me dejó su shunke con su librito así que vamos a encantarnos un poquito por acá muy bien a ver aprovechamos y nos equipamos rápidamente agarramos la pechera le ponemos protección 3 ahí está lo tenemos papá muy bien como están viendo chicos el texture pack está muy pero muy bueno porque tiene la espada muy pero muy pequeña miren lo que es esta para mí lo chiquitita que le puedo o sea es diminuta la espada es muy pero muy chiquita y la verdad que está bastante pero bastante bien la verdad que a mí me gusta bastante el texture pack porque además es un pack full fps así que le va muy pero muy bien en su computadora así que compañero vamos a subir por este lado a ver si podemos encontrar a alguien por acá a ver compañeros subimos por acá subimos por acá subimos a ver chicos solamente quedan dos personas o quedó no solamente una persona chicos queda solamente una persona y está por acá ya lo acabo de ver vamos a aprovechar chicos lo vamos a ir a matar y ganamos la partida fácilmente a ver vamos por acá vamos por acá muy bien muy bien vamos vamos que todavía no me vio compañero 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 como ya vamos 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 lo tiré un si salvo si salvo si salvo si salvo está abajo está abajo comemos una manzana vamos que el mes se va por la parte de abajo a ver este mes se quiere ir por la parte de acá compañero cuidado abajo que hay cuidado abajo mal puesto estás ahí estás muy mal puesto mi amor ganamos compañero ganamos bueno chicos siguiente partida del día compañero si están viendo que el texture pack es un pack full fps es un pack bastante lindo bastante bonito a la vista así que compas a ver vamos esto por acá vamos rápidamente por este lado muy bien muy bien compa hoy quiere plantar todo no pelotudo de mierda que hace pelotudo de mierda tapa todo pelotudo no no me salve me salve chicos me salve es a la mete pelotudo me tapó todo acá me puso un montón de tnt no se para qué mierda pero bueno no importa chicos lo importante es que me salve por suerte no morimos así que no vamos directamente para la parte del centro compañeros a ver vamos por acá a ver a ver este cofre unas boticas unas boticas chaval ok por acá ya vinieron por acá ya vinieron creo que por atrás viene alguien no que pelotudo bueno compas ahora sí siguiente partida esta partida si la vamos a ganar esta partida la ganamos cueste lo que cueste compañeros a ver aprovechamos rápidamente agarramos todo lo que está en el cofre muy bien vamos por acá vamos vamos compañero vamos compañero vamos compañero cuidado con ese pelotudo abajo me salvo salvo no no te ah si sigue salvando abajo muerto madre mía madre mía un suscriptor un suscriptor vamos a sacar una foto con este madre mía estás en el vídeo papá va a salir en el vídeo papá ya soy famoso soy famoso le gustó la foto no me mates hijo de puta porque te voy a meter la verga en el culo a ver muy bien nos vamos rápidamente por acá porque no quiero que el pixel me bane hablando de que el pixel me banea chicos llegamos a los 30 mil suscriptores muchas gracias por por ese numerito hermoso a ver este men se va a morir este men se va a morir vamos crack vamos crack vamos crack vamos crack vamos no me mates wey no me mates wey no me mates no vamos como la manzana antes que venga alguien chicos fuera completación chicos llegamos a los 30 mil suscriptores muchísimas gracias por eso compañeros la verdad que se lo agradezco muchísimo copa 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 cuidado copa no me va a tirar me va a tirar no 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 me tires no me tires con esa mierda bueno chicos detengo este vídeo para informarles una cosita ya que subí mi primer gameplay de fortnite a mi canal secundario chicos les recomiendo mucho que vayan a verlo va a estar abajo en la descripción de este vídeo y al final en los créditos pero igual acá le voy a dejar un pequeño spoiler de lo que van a ver en el vídeo hoy quedan tres personas no quedan solamente dos hoy no me digas que la voy a ganar me muero si la gano vamos a buscar un mejor lugar para escondernos no voy a una trampa una trampa que pelotudo me comí una trampa que salame de mierda menos mal que tengo un montón de botiquín y menos mal otra vez me comí otra trampa no me joda que pelotudo y no chicos vayan suscríbanse de que su like comenten activa la campanita y todas esas mamás sigamos con el micraco si hay algo que odio mucho en esta vida es esa maldita caña de empuje que puse hypixel o sea la odio siempre me hacen lo mismo siempre me tiran me tiran y no me dejan jugar tranquilo a ver compas vamos por acá esta persona está fk no sé qué está haciendo con su vida pero la vamos a ir a buscar compañero compañera cuidado atrás que te van a matar el palma carlos el rey de la skyward madre mía se comió la violada de su vida chaval acá al lado parece que también se están peleando así que vamos a aprovechar a ver crack cuidado crack vamos vamos madre mía pero si te pegué la violada de tu vida carnal te ha violado el palma carlos a ver chicos vamos por este lado nos vamos para el centro vamos para el centro compañeros esto que es hoy tengo poción de fuerza por 5 segundos chicos la voy a aprovechar la voy a aprovechar este me está viniendo 1 2 3 4 5 ahora sí ahora sí está muerto compañero que pelotudo vino todo confiado y se murió ok compañeros siguiente partida de segundo texture pack del día compañeros cracks de la vida y este es el texture pack y tiene la espada más grande del piche minecraft lo van a ver lo van a ver miren lo que es esto miren esta espagota miren es grande como mi ver así que compas aprovechamos ahora mismo vamos a meter en la mega espadota en el culo a todo el piche mundo a ver crack no no acá me van a hacer la rapiña gamer hay que tener mucho cuidado la rapiña gamer del palma carlos vamos acá se mete el palma se mete el palma por acá o muerto muerto mi amor a ver este ven se metió acá adentro usted compañero cuidado madre mía pero si soy un asqueroso rapiñero de mierda así que no Como si no, Falsbridge para el centro directamente ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Ahí lo tenemos, carnal No sé qué me pasó Y no me pregunte qué me pasó ahí Eso fue un orgasmo El link de descarga de este texto Lo voy a dejar abajo en la descripción del video Pero este pack es un poquito diferente A la hora de ponerlo O sea, lo que ustedes tienen que hacer es descargar el pack Y ponerlo arriba de otro pack O sea, cuando ustedes lo escriben Ustedes tienen que poner un pack Y arriba le tienen que poner el texto del pack Y yo les voy a dejar abajo en la descripción del video Así de fácil, así de sencillo Y ya van a tener la mega espada grande con cualquier O sea, con cualquier pack ya pueden tener la espada mega gigante Ahí está a tope rope ¡Vamos! 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 ¡Vamos a matar a la people! ¡Eh, compa! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado, boludo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado, chaval! Miren, va a subir nuevo, va a subir nuevo ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡No, se me la dio! ¡Aguanta! ¡Vamos, pelotudo! ¡Vamos, pelotudo! ¡Vamos, pelotudo! Se hacía el probazo ahí con su brisly bris de mierda Y lo terminé matando Miren, chicos, acá nos hacemos un brisly para el centro ¡Vamos! ¡Un brisly para el centro! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El brisly 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 brisly! ¡A mío! ¡A mío! ¡A mío! ¡A mío! ¡A mío! ¡A mío! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Ahí se están por pelear, chicos! ¡Ahí se están por pelear! ¡Vamos! ¡Cuidado, abajo! ¡Palma Carlos al rescate! ¡Vamos! 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 ¡Palma Carlos al rescate! ¡Acá la rampiña del Palma Carlos! ¡Vamos, papá! ¡Uh! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Ahí se están peleando! ¡Cuidado, abajo! ¡Qué masacre más rara se formó ahí en el puente de mierda ese! ¡Volvemos pa'l centro! ¡Vamos! ¡Volvemos pa'l centro, chiquitas! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Me están disparando! ¡No! ¡No! ¡No me disparen! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta un segundo! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta que me tapo! ¡Espera que me tapo! ¡Espera que me tapo! ¡Espera que me tapo acá! No, 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 no No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me pone, me puso TNT, no, no Vamos, corremos, uh No, me salvé, me salvé, ah, soy un crack, soy un crack, uh Uh, soy un crack, soy un crack Que wow, spammer de mierda No, tirón de pel, tirón de pel, pelotudo No, 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 sos un pelotudo Te odio Wow, spammer de mierda Ahora vamos a este cofre, pum, 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 pum Vamos, bloque para acá, bloque, vamos, vamos Un fast building, pum, 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 pum Bien, pum, 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 pum Muerto, vamos por el siguiente, vamos Pum, 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 pum Hay flecha en el culo, bien, bien Vamos, hay otra flecha en el culo, vamos, tranquilo Otra flecha, vamos, vamos, vamos Chiquita, vamos, chiquita, no te vas a ganar No me vas a ganar, pendeja, oh, lo mandé a volar La concha, su madre, vamos, no viene nadie, no viene nadie Subimos, subimos, uh, no, acá hay alguien Acá hay alguien, acá hay alguien, chiquita, chiquita, vamos No, se me laó, que pelotudo, se me laó justo No, no me mate, por favor, se me laó un poquitito Nomás se me alejó solamente un poquito, no me mates Ahí lo tenemos, vamos compa, vamos compa Vamos compa, no, este meme me va a rectear Me rectea este meme, me rectea este pelotudo, vamos No, me rectea chicos, me rectea, vamos, me rectea Tiramos enderpearl, me salvé Como un crack, me salvé como el crack que soy Papá, sí, dale, dale, pasa, pasa que te tiro Pasa que te tiro, pasa que te tiro, pelotudo Vamos, vamos, pasa, vamos Vamos, vamos, vamos pelotudo Vamos, vení pa' acá mi amado, vení Vení que te voy a matar, qué te hace Uy, miren, tengo la caña de empuje, tengo la caña de empuje Boludo, este meme lo voy a empujar a la china Te voy a empujar hasta tu casa, vas a ver Te voy a empujar hasta tu casa, vas a ver, subí, subí, subí Subí, 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 que te empujas hasta tu casa, dale Abajo, estúpido Esa Dije que odiaba la caña, creo que no Ay, gané Gané, boludo, madre mía Con mi super espadota gané la partida Porque soy un crack Bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado Chicos, ya saben que este video les gustó, no se olviden Suscribirse, activar la pincha y sensual Campanita, compañeros, comenten acá abajo Chicos, que les pareció este hermoso y sensual Texture pack, déjenme abajo en los comentarios Que otro pack les gustaría que haga versus Díganmelo abajo en los comentarios, compañeros, tienen ideas Porque el Palma Carlos es el Palma sin ideas Y chicos, no se olviden dejar un rico y sensual Like para apoyar esta miniserie Este nuevo contenido hermoso y sensualmente Hermoso que suba al canal Y nada chicos, cuídense, nos vemos en la próxima Chau 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 chau